¡Vámonos! 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 ¿Por qué sí? Pero no hay algo en ese momento. Estén ejercicio aquí. Se un punto extraño. Le asiento del tujito. Se empiezan con el video. Se empiezan con el ejemplo. ¡Tú que no! ¿Por qué no! ¿Por qué no? ¿Por qué no! ¿Por qué no! ¿Por qué no. ¿Por qué no? ¡Pero! 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 ¡Pero y ahora sigue y, ya está listo Meldé aquí, perfecto Tengo solo salida Y ya está listo Tengo solo deickles Ya está listo 3 7 6 6 2 1 2 1 2 2 1 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!